Guía Shows Viernes Iguazú en concierto A partir de las 21.30 en el Iguazú Gran Hotel será el turno de tres presentaciones La primera de ellas tiene que ver con el ballet del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón de Argentina Además estarán de Estados Unidos Little Star Trio Trink Brasil también presentará Orquesta de Cuerdas del Instituto GPA Fiesta Ochentosa Inaugurando un nuevo concepto para los fanáticos de la música retro El DJ más importante de emisiones Flavio Bogado recibirá al emblemático Alejandro Ponle Sica Será este viernes próximo 26 de mayo en UMA ubicado en Avenida Maipú 2260 Sábado La cuarta edición de Feri Música en Monte Carlo se realizará este sábado 27 a partir de las 14 horas en la plazoleta La Paloma Continuando con el programa de actividades enmarcadas en el festejo número 97 de la ciudad Estarán Rula Blues La Fosforola con un tributo a Patricio Rey y su redondito de ricota Y Diego Frenkel Ex cantante guitarrista de la portuaria Hasta Iguazú nos vamos Cierre del Iguazú en conciertos en los jardines del Hotel Sheraton Será a partir de las 17 horas con la presencia de todas las orquestas invitadas para esta nueva edición También el sábado a partir de las 22 horas en el Centro Cultural Artístico Mandobé Pedroso Beethoven 1762 de Posadas Se estará presentando la última función de la temporada del unipersonal de Jonathan Vázquez Esquizofrenia del arte Obra galardonada con el tercer puesto en el último encuentro provincial El Teatro de Fiesta Dicho trabajo actoral está escrito y dirigido e interpretado por el joven Vázquez Lo que viene el 2 y 3 de junio se viene la fiesta provincial del Caburé en Jardín América Las instalaciones del Polideportivo Municipal serán de la partida El grupo El Arranque de Puerto Iguazú Odilio Román Doble 5 de Oberá Y Jorge Ratosky entre otros